Yo no te había visto llorar nunca y me acuerdo del día de la Casa Rosada que te tuvimos que agarrar porque obviamente lo que habíamos vivido ahí con Diego fue horrible, fuerte y quiero preguntarte si con el tiempo, ahora se van a cumplir dos años de que Diego se hizo eterno ¿Qué te pasa cuando ves algo de Diego? Es un vacío, una ausencia difícil de tapar. La otra vez vino Claudia a casa y ya al verla me generaba emoción o me generaba algo que faltaba y bueno, es así, siempre va a pasar lo mismo que la emoción me va a traicionar y recordar y soy así, de lo sentimental lo que Diego me genera, esa relación que tuvimos primero como jugador en la última etapa de él en Boca vivimos lindas cosas, pero empezamos a conocerlo a él desde el humano, desde la admiración de jugador que uno tenía y él te daba lo que no tenía. Se brindaba por vivir y compartir cosas muy lindas con él desde su momento cuando en Punta del Este y yo traté de estar y acompañarlo a su familia y con Claudia y con las chicas y cuando yo estuve también mal pasando un mal momento con lo de mi hijo, él me apareció al hospital y estuvo conmigo y esas cosas no se olvidan. Estuvo cuando a veces lo necesité, cuando a veces uno necesita esa persona para estar al lado, ese amigo a pesar de que no era mi amigo, pero era esa persona que me llevó a sentir la pasión. Yo me acuerdo que cuando pasó lo de Estados Unidos, yo estaba con mi novia, estaba mirando la televisión estaba el papá sentado ahí y Diego empezó a hablar, cuando fue la famosa frase que le cortaron las piernas y yo mirando el televisor, fue como ese amor a primera vista de lo que sentía por Diego y lo que él estaba pasando en ese momento que empecé a llorar. El papá me miró de mi novia en ese momento y me dice, por este llorás, me dice. Y yo adentro mío decía, no sabe lo que significa para mí o lo que esta persona transmite a esta pasión por el fútbol. Y de ahí fue como que ese amor duró y el tiempo me llevó a conocerlo, a compartir, a vivir cosas con ella lo que me llevó a terminar mi carrera futbolística jugando un Mundial a los 36 años. Y eso no hay nada que a mí me lo haga olvidar o que en Diego no esté presente siempre mi pasión por el fútbol. Diego escuchó a gran parte de la Argentina que nos pedía que entrara a Palermo. Ahí está Palermo en la cancha, ya creo que con el partido definido. La pulga, Clemente Libre, la pulga, la pulga, Clemente Libre, la pulga, la pulga, la pulga. A ver, 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 el arquero Palermo, 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 Kentero, 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 Kentero. ¡Gol! No, no alcanza las palabras, no alcanza nada. De verdad, fíjate que me dice el 10 que lo tiene Dalma, que en su momento Diego se lo hizo a ellas y quería tener algo de él. El futbolista siente esa admiración y ese respeto y esa idolatría por alguien que tanto nos marcó el camino para muchos. Algunos estarán de acuerdo en las formas y en cómo era Diego, pero todo, bueno, ya está. ¿Qué te pasó cuando lo escuchaste, Martín? Yo siento un cariño muy particular por él también y por... porque cuando hablan de mi papá él se manifiesta de esa manera, porque tiene tatuado nuestro tatuaje. Me llamó un día, me dice, soy Martín, si no te molesta, te quería pedir el tatuaje que ustedes tienen para tener... Y yo, o sea, yo lo amo, Martín, porque soy fanática de Boca. ¿No de Boca? ¿Qué? ¿No de Boca? Bastante fanática. Y por todo lo que... Creo que por eso a todos nos sorprendió, ¿no? Más allá de la sensibilidad de Palermo, cómo lo cuenta, siendo un ídolo también muy importante del fútbol, se acuerda puntual de lo que pasó con tu viejo cuando le pasó lo de su hijo también, digamos, lo marcó mucho, lo llevó al Mundial, o sea, muchas cosas. Escuchando eso, lo del hijo, me acuerdo perfectamente. Entonces caímos a la clínica, o sea, estaba su mujer, él y nosotros. Entonces, obviamente, entiendo el vínculo y una vez él vino, yo estaba siendo hija de Dios y él vino a ver la obra y yo estaba pero alucinada porque él estuviera en la platea y le fui a agradecer que vino a verme y qué sé yo. Y se puso y le dije, es que vos no entendés lo que es tu papá para mí. O sea, no lo entenderías. Yo te lo puedo explicar y vos igual no lo vas a entender. Me imagino que ustedes no lo terminan de entender nunca, lo que generó Diego en otras personas. Total, porque digo, bueno, es mi papá y listo. Y entiendo lo que es ese mito como jugador y bla. Pero sí me pasa, bueno, cuando yo admiro a esa persona y esa persona tiene esa mirada hacia mi papá, decís, claro, porque no tiene que ver con el fútbol. Haber ido a verlo en ese momento, sí, que lo haya llevado a un Mundial y lo que sea, bla. Pero digo, creo que Martín habla más de como la parte humana. De mi papá que capaz, nada, obviamente mi papá no iba a contar lo que vivió con Palermo. Si no cuenta él que fue a la clínica ese día, no se entera nadie, no tiene por qué enterarse tampoco. Pero me parece que ahí es donde destaco lo que dice Martín. Ese amor que tuvieron durante tanto tiempo, como decía Martín, antes sin conocerlo y que después, bueno, conociéndolo hoy se formó ese vínculo. Y me parece que habla de mi papá desde un lugar que no es el futbolista, el que todos ya conocen y saben y chau. Vos sabés que en Sudáfrica, que él cuenta este Mundial de Sudáfrica, donde Martín era y Diego era el director técnico, alquilaron como una especie de country de casa, porque yo estaba a la puerta y era Messi, estaba a un lado, acá estaba Martín, que eran vecinos, y Diego estaba a dos casas. O sea, digo, estaban como todo el tiempo y me parece que para él como jugador y profesional compartí esos momentos. Es que lo dijo, nadie llegó a un jugador de 36 años a un Mundial. Claro. Y sabía que él tenía que ir porque pasó el partido con Perú, que gracias a él clasificamos y era todo muy fuerte. Yo recién veía las imágenes cuando la madre festejaba que entró él. A la madre tenía unos anteojos puestos del festejo, que yo estaba ahí. Sí, porque estaba ahí en la adera. Le abrieron la nariz a la madre del festejo. O sea, nadie podía entender lo que estaba pasando. Y él metiéndose gol contra Grecia, como todo era épico, como todo en la vida de Palermo. Tengo algo para vos, una sorpresita. De las buenas. No. De las buenas. No, dice. ¿Qué? ¿Qué? Mirá. Hola, Dalma, ¿cómo estás? Bueno, espero que estés disfrutando del programa. Sabés el cariño que te tengo a vos y a toda tu familia. Quería agradecerte también porque ayer recordaste, después de 13 años, ese gol tan importante que fue para mí. Más que nada por el momento que se vivió, la importancia del gol, recordando a tu papá festejando bajo el agua, tirándose de panza ahí en el monumental. Y bueno, agradecerle que siempre estuvieron presentes. Sabés lo importante que fue tu papá para mí. Me emociona recordarlo como siempre. Y bueno, el cariño hacia tu familia. Te mando un beso grande y te deseo lo mejor. Ay, lo amo. Amo. Con todo respeto a su mujer, que también la conozco y la amo. Ay, lo amo. Es otro amor. No, es otro tipo de amor totalmente. Pero lo amo. No puedo dejar de decirlo porque... No quiero que compares, pero es el jugador que más querés. ¿O Carlitos? Te iba a decir, no puedo decir eso porque Carlitos también lo amo. Se te ofende, claro. Claro. Los tenés ahí a los dos. No, a muchos jugadores. Y me pasa que, no sé, Martín me escribe, tuve azul, felicitaciones por azul, Dalma. No sé cómo decís, ¿qué? Claro. ¿Cómo sabe que mi hija se llama azul y tiene tiempo para felicitar? Es un tipo súper humilde, súper generoso siempre. Es un paso. O sea, se lo pedimos hoy el saludo y lo grabó hoy. Un hermoso. Sabía que venías vos. Le quiero agradecer a Claudia, que fue mi productora, que me lo generó. No te dijo nada, ¿no? No, no, no. Muy bien, Claudia, guardando los secretos. No, 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 y le agradezco el saludo a Martín, sabe que lo amo y que... ¿Tenés vínculos fuera de una felicitación? No. Ir a cenar. No, 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 pero sí... Quiere ir, quiere ir. No, no, pero digo, muy presente que nació mi hija y tuvo el... El detalle de saludarte. Eso, el detalle de mandarme un mensaje o nada, qué sé yo, o me pidió el tatuaje, que era obvio, lo que quieras, tipo, te lo tatúo yo, ¿entendés? Venía a casa que te lo tatúo. ¿Qué más querés? No, pero por eso, siempre. De hecho, después del partido contra Perú, yo me acuerdo que, bueno, la euforia de haber clasificado y qué sé yo y todo, y mi papá como, sí, sí, no sé qué, le digo, no, pará, yo quiero ir a Martín. Yo quiero ir a decirle gracias a Martín. Me dice, pero hija, yo, no importa, tipo, el gol lo metió a él. Bueno, claro. Chao, vos. Sé que es media complicada la pregunta y que me vas a caretear un poco. ¿Con Messi qué te pasa? ¿Por qué caretear? No, digo, porque siempre está la comparación, quién es más grande, Diego, Leo. No, yo lo amo, me encanta, o sea, no tengo vínculo y no lo conozco, no tengo esto de... No se dio nunca el vínculo. No me mandaría un saludo porque no lo conozco, pero cero problemas, al contrario, quiero que le vaya espectacular, no, no. No, no digo que le dejes el mal tampoco, pero digo... Claro, como me dijiste, hay que caretear, dije, pará, que no es súper. Por ahí no te cae y me haces una respuesta más careta. Sus hijos me encantan, me parecen espectacular, o sea, no. Y su mujer, todos, todos hermosos en este mundo. Sí, todos, esos son hermosos, son hermosos, no tengo nada para decir. ¿Lo llamó cuando falleció tu papá? No, por eso no tengo ese vínculo. De hecho, cuando él hizo el homenaje con la camiseta de Newell's, me pareció hermosísimo y se lo agradecí todo, pero no tuve ni de vuelta con él. Es raro que no te hayas llamado porque ellos compartieron bastante. Es que conmigo nunca tuvo el vínculo, de hecho, en el mundial tampoco... Pero es de apudor también, no sé. Total, de hecho, parece súper tímido. Si quisieras, podrías hablar con él. Sí, pero... Llamen a Messi ahora, llámenlo. Llamen a Messi y mande saludos. No, pero digo, como hay conjugadores que tengo como otro ido y vuelta... Y cuando lo comparan, que dicen líos mejor, como decía Ángel, ¿te molesta o te gusta, te divierte? ¿Qué te pasa con eso? No, a ver, digo, yo nunca voy a decir que Messi es mejor que mi papá, porque es mi papá. Obvio. Digo, como que no está a debate eso. Pero recontra, quiero que le vaya espectacular. Es un jugador increíble. No tengo nada malo para decir. No tengo vínculo porque también, qué sé yo, tengo más vínculo con otros jugadores que capaz por boca, como que se dio más. Pero no tengo nada malo para decir de Messi. De hecho, son eso, lo que decís vos, son hermosos. Lo ves y son hermosos. Él, su mujer, sus hijitos hermosos. Nada. ¿Con el Kun tenés vínculo? No, no tengo vínculo, pero lo quiero porque es el papá de mi estado. ¿Y con Daniel Osvaldo tenés vínculo? Tampoco. Sí, no, tengo el vínculo que tengo que tener porque es la pareja de mi hermana. Tengo el vínculo que tengo que tener. Y sí. Eso es lindo para desarrollar. Analízame la frase. No, pero digo, no sé, como no sé a qué te referís con eso, como vínculo. Se juntan Andrés, Daniel y Julio. No fue una respuesta muy amorosa porque de repente te nombran al novio. Sí, lo rebanco a mi cuñado, lo amo, qué divino. O sea, no hablaste como de palabra. Bueno, vivió menos también. Bueno, pero yo tuve una historia con él, lo conocí a él siendo el novio de una amiga mía, entonces también es como una situación particular. Bueno, pero ahora ya es el novio de tu hermana. Está bien, pero... No te cae bien, no es... No, 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 no me cae mal, de verdad, no. Solo siento que mi relación con él arranca antes. Claro. Que cuando estaba con él. Lo tenías visto, lo tenías visto de otra gestión. Pero la de Janina también. Con Jimena tenés relación. Con Jimena recontra, visto. ¿Seguís amiga de Jimena? Hace un montón que no hablo. O se cortó también por eso. No, hace un montón que no hablo porque la entiendo perfectamente. Obvio. ¿Se casaron o no? No, no. No. ¿No? ¿No de verdad? No, que yo sepa, no. No te consta que estén casados. No, y aparte, si mi hermana se casa y yo no me entero, la mato. Claro. ¿Cómo no te vas a enterar? Por eso te digo. Lo brava que es Dalma y todos creen que es Janina. No, no. No, esta es la brava. Vos sos la brava ahí. La verdadera brava sos vos. Bueno. Vos o la. La que tiene más carácter, me parece. No sé si es brava. Me encanta. Porque a mí me gusta que sos concreta. No me careteas la respuesta. Tengo el vínculo que tengo que tener, punto. No tengo vínculo con Messi. Otro día, no, sí, bueno, divino, no sé qué. No, no tengo, punto. Pero ¿por qué te voy a mentir? Porque estamos acostumbrados a escuchar mentiras. Por eso me parece interesante la charla. Me encantaría tener un vínculo con Messi, qué sé yo, pero no se dio, no, qué sé yo, no me voy tampoco, no sé, no te quiero mentir. ¿Estás separada, Claudia? No, que yo sepa, no, no me vas a decir cosas. No, no sé, yo pregunto, pregunto. No sé, yo te digo, por algo me lo preguntás, no sé. Porque hubo un rumor. Porque hubo un rumor, dijeron, se separó, se pelearon. No, probablemente son rumores. Por eso, no, no, a mí no me vas a decir cosas que después a mí me lo admitió. No, no, no te hago decir nada, te pregunto. No, no, me pongas en contra de la niñera. ¿Te quedás sin niñera?